bienvenidos al jardín del gol y otro de los equipos que busca entrenador para la liga 1 betson 2024 es alianza lima tras la salida de mauricio larriera de la dirección técnica del cuadro íntimo tras no conseguir el objetivo por cierto larriera se despidió hace unas horas con una emotiva carta de despedida agradeciendo al club íntimo por la confianza depositada en él y también agradeció a cada uno de los colaboradores de alianza lima que lo apoyaron durante su estadía en alianza lima y bueno ahora el club íntimo está en búsqueda de entrenador y se ha filtrado el nombre de alejandro restrepo entrenador colombiano muy joven con una trayectoria corta pero a mi parecer exitosa así que en este vídeo vamos a revisar un poco sobre la trayectoria de este entrenador que suena fuerte para alianza lima algunos informan que sólo faltaría la firma así que bueno vamos a comenzar primero revisando un poco la ficha del entrenador su nombre completo es alejandro restrepo mazo de nacionalidad colombiana tiene 41 años de edad nació en antioquia medellín y bueno toda su carrera la ha desarrollado en colombia en sí ha ido escalando poco a poco de las divisiones menores del atlético nacional de medellín dirigiendo primero los menores también fue parte del comando técnico de la selección de colombia de la sub 17 donde jugó el sudamericano en el año 2015 y bueno respecto a su trayectoria en el fútbol profesional ha sido técnico como ven de solamente dos equipos una carrera corta atlético nacional y deportivo pereira en el cuadro verdolaga estuvo desde el año 2019 hasta el 2022 en sí tuvo dos interinatos en el 2019 primero reemplazando a paulo autori y luego en el 2020 reemplazando a juan carlos osorio en ese interinato ganó una copa de colombia y luego se hizo técnico del primer equipo ya de manera oficial en el 2021 y 2022 en total dirigió 53 partidos en el cuadro verdolaga donde ganó 28 empató 13 y perdió 12 luego pasaría el deportivo pereira a mediados del año 2022 allí quizá tuvo sus éxitos más importantes porque en total dirigió 85 partidos ganó 30 empató 23 y perdió 32 lo más importante de este paso por el pereira fue ganar la liga bet play de colombia 2022 y también llegar a los cuartos de final de la copa libertadores justamente vamos a revisar las copas ganadas los trofeos que ha ganado el técnico alejandro restrepo ganó una copa de colombia con atlético nacional en el 2021 y ganó el torneo finalización o torneo clausura de la liga bet play de mayor de colombia 2022 con el deportivo pereira y además lo llevó a los cuartos de final de la copa libertadores de este año 2023 donde cayó con palmeiras por un global de 4 a 0 pero igual ha sido un logro importante porque ganó por primera vez un torneo nacional el cuadro del deportivo pereira y su historia con el equipo que disputó su última experiencia así que bueno en el 2023 no le ha ido tan bien eso sí al cuadro de pereira porque quedó en el puesto 12 en el torneo apertura y en el clausura quedó en el puesto 17 quizá por la distracción de la copa libertadores no clasificó a los cuadrangulares semifinales y bueno ahora es agente libre y aparentemente llegaría alianza lima y obviamente los hinchas esperan tener una foto parecida a esta no del entrenador cargando la liga 1 betson la copa de la liga 1 betson 2024 esta temporada siguiente así que hemos repasado un poco la trayectoria del entrenador colombiano muy joven pero que bueno en poco tiempo ha logrado cosas importantes sobre todo por lo hecho con pereira que llegó cuando estaba un momento complicado lo hizo ganar el torneo clausura y también lo llevó a una posición importante en la copa libertadores así que estaremos pendientes al nombramiento oficial de este entrenador si es que es así porque muchos medios lo dan ya como confirmado y lo estaremos comentando aquí en el jardín del gol